Estimados y queridos vecinos de San Isidro, me dirijo a ustedes en esta oportunidad para, en mérito al profundo y absoluto respeto que tengo por todos y cada uno de vosotros, comentarles lo siguiente. Cuando decidí postular a la Alcaldía de San Isidro, ubiqué una serie de problemas en nuestro distrito que, junto con la propuesta de solución, les presenté en mi plan de gobierno. El mismo que es público y está colgado en mi página de Facebook y en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Muchos de ustedes son testigos del gran esfuerzo que venimos desplegando en la municipalidad para cumplirlo. Y les menciono el tema del plan de gobierno porque si ustedes lo revisan, no encontrarán ni una letra acerca del mercado municipal de nuestro distrito. Lo cierto es que, en esos momentos y como la gran mayoría de ustedes, yo desconocía de los serios problemas y avatares que éste tenía. Muchos vecinos, entre los que me encontraba, creíamos que el mercado era un modelo de mercado, tan igual como lo eran sus comerciantes. Pero la verdad, y con mucha pena, debo admitir, eso no es cierto. Como recién lo pude comprobar un poco tiempo después de asumir la alcaldía, porque mi antecesor me ocultó la verdad sobre ese detalle, como lo hizo con muchas otras cosas más. Y la verdad es que, en los 47 años que tiene nuestro mercado, nunca se le ha hecho un adecuado mantenimiento y menos remodelación alguna. Del mismo modo, los comerciantes que eran usuarios del mismo en el año 2004, modificaron los estatutos constitutivos de su asociación, con el fin de apropiarse del terreno, como lo indica el artículo 3º, que a la letra dice, la asociación tiene como fin inmediato adquirir la propiedad del terreno y la fábrica del mercado. Y ello está en los estatutos que están vigentes a la fecha. Esta desleal pretensión con el municipio y los vecinos que los acogimos se materializó precisamente el año 2004, en donde a través de un proceso judicial intentaron apoderarse del terreno municipal, que es propiedad de todos los vecinos de nuestro querido San Isidro, juicio que afortunadamente perdieron en el año 2017. Y algo que ustedes, como yo, también desconocía, era que desde el año 2004, es decir, desde hace 16 años, no le pagan ni un centavo a la municipalidad, que además de administrar el mercado, recoge sus residuos y desechos y les presta muchas otras atenciones y servicios más. Considero muy importante señalarles los antecedentes para que ustedes también los conozcan y porque es lo correcto y nos corresponde a las autoridades elegidas rendirles cuentas, pero cuentas de verdad a todos ustedes, nuestros vecinos y electores. Los últimos acontecimientos que se han suscitado en un periodo tan difícil como la cuarentena nos pusieron en alerta de lo que sucedía realmente en el mercado. Y aquí les presento los hechos y acontecimientos. Cuando varios comerciantes, usuarios del mercado, fueron a hacerse la prueba del COVID a instancias de la administración del mercado municipal dieron positivo para esta infección. Ello nos obligó a cerrar el mismo de manera temporal para realizar las medidas de limpieza, desinfección y fumigación. Y es ahí donde pudimos verificar de manera técnica, por defensa civil y riesgo de desastres, muchas deficiencias estructurales de salubridad y sobre todo de saneamiento. Y aquí quiero detenerme un momento porque considero que una de las deficiencias más graves de todo el mercado a mi concepto es que los desagües del mismo no van a ningún colector, sino que se pierden en el malecón y acantilado de nuestro distrito causando una gran contaminación y siendo un atentado a la salud de todos los vecinos de nuestro gran distrito. Todas estas gravísimas fallas del mercado están debidamente sustentadas y documentadas en informes técnicos al respecto. Sin embargo, y aquí hay algo que considero sumamente grave y de una total y absoluta falta de ética de mi antecesor, Manuel Velarde. Todo esto que nosotros encontramos ya lo había encontrado él allá por el año 2018 y estas fallas figuran en un proyecto de inversión que él hizo y en donde señalan y concluyen que la edificación tiene tremendas fallas y están inconformes al reglamento nacional de edificaciones. Proponen en ese mismo documento la demolición total del mismo, acción que nunca se atrevió a llevar a cabo, cometiendo además una negligencia punible porque nos puso a todos desde el momento en que lo conoció en peligro de nuestra salud y nuestra seguridad. Pero tampoco nos informó a todos los vecinos y menos cuando realizamos la transferencia del cargo y dejó esa información refundida y guardada bajo siete llaves. Saquen ustedes vecinos sus propias conclusiones de esa acción. Es por ese motivo y por ningún otro que tenemos la obligación imperiosa e impostergable de remodelar total, profunda y completamente el mercado municipal de nuestro distrito. A los comerciantes usuarios jamás se les pretendió ni por asomo dejar sin que ellos realicen su comercio. Fuimos nosotros los que los llamamos y buscamos para juntos en una mesa de trabajo y apoyo que personalmente dispuse la municipalidad los ayude por todos los medios a nuestro alcance para que puedan hacer su comercio. Delivery, mercados itinerantes que tan buenos resultados nos viene dando a la economía de todos los vecinos sanicidrinos. además de un mercado temporal en el puericultorio Pérez Adaníbar muy cerca del actual mercado y una bonificación especial para cuando concursen al nuevo mercado. Todo ello, estimados vecinos, lo rechazaron como consta en el acta que está publicada. Igualmente, se negaron a retirar sus enseres a pesar que les dimos casi un mes de plazo para que así lo hicieran. Y ante el persistente y continuo deterioro de las instalaciones del mercado y la renuencia de los comerciantes usuarios de retirar sus enseres, nos encontramos en la imperiosa necesidad de trasladarlos precisamente para protegerlos. Para ello, contratamos una de las empresas más reconocidas en el rubro logístico, quienes luego de un minucioso inventario y cuidadoso embalaje las trasladaron a un almacén especializado, donde se encuentran hoy debidamente identificadas por stands ubicadas y protegidas. Sin embargo, justo antes de que se termine todo el proceso de almacenaje y les reconvengamos a los comerciantes usuarios a que se acerquen y las retiren del almacén, ellos interpusieron ante la Fiscalía y Policía varias denuncias a mi juicio totalmente infundadas, pero que éstas nos impiden lamentablemente entregarles nosotros directamente esos enseres. Es por ello y de acuerdo a ley que hemos oficiado y enviado a la Fiscalía encargada toda la documentación al respecto, inventario de enseres, ubicación de los mismos, para que sea ésta la que determine y disponga lo que considere conveniente. Este hecho se lo estamos comunicando mediante una carta a todos los comerciantes usuarios para que realicen las coordinaciones pertinentes con la Fiscalía encargada. Lamento mucho esta penosa y lamentable incidencia, pero considero que era indispensable para que, como corresponde, ustedes las conozcan, pero las conozcan directamente y a detalle de su mismo alcalde. debo asimismo decirles que es mi compromiso personal iniciar la remodelación de nuestro mercado a la brevedad para que al más corto tiempo podamos tener un mercado de abastos que conjugue la modernidad y la tradición, que sea seguro, saludable y con precios accesibles para todos. espero que muy pronto en el primer semestre del 2021 podamos entregarles a todos nuestro mercado municipal bicentenario que sea un ejemplo y modelo para los demás distritos del Perú. La verdad siempre se abre paso y prevalece. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos los peruanos. Muchas gracias.